El juez Bonadio lo acusa como partícipe de las maniobras por las que ya está imputado otro directivo de la firma, Héctor Zabaleta, ahora arrepentido. ¿Qué es el juez Bonadio? El juez Bonadio lo acusa como partícipe de las maniobras por las que ya está imputado otro directivo de la firma, Héctor Zabaleta, ahora arrepentido. Ser quienes comandaban, dicha, organización delictiva. Así, lo entendió el fiscal Carlos Stornelli. Como publicó Clarín, Betnasa denunció que Julio debido ministro de Planificación Federal del kirchnerismo le pidió dinero a la compañía a cambio de agilizar el pago de la indemnización por la expropiación de la siderúrgica del Orinoco, Sidor, que había hecho el gobierno de Venezuela. En 2008, el gobierno de Hugo Chávez se quedó con esa empresa del grupo Techint y demoró varios años la compensación. Debido era uno de los contactos más aceitados entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. Techint figura nombrada en varias oportunidades en los cuadernos que hizo el ex chofer de Barata y que dio origen a la causa. La compañía difundió un comunicado en el que aseguró que sólo recibió el 1% de las obras públicas adjudicada por el kirchnerismo, a pesar de que es la mayor constructora de la Argentina. Este martes, después de pasar la noche detenido en la sede de la Policía Federal Argentina, PFA, Zabaleta, el exdirector de administración de Techint, se había convertido en otro de los empresarios que se declaró arrepentido, y por eso fue liberado después de que el juez homologó el acuerdo firmado con la Fiscalía. En la justicia, Zabaleta admitió, la entrega de dinero y montos que se pagaron, vinculados a los fondos ilegales que se investigan en la causa de los cuadernos de las COIMAS. Horas después, este martes, Betnasa se presentó ante la Fiscalía de Stornelli, allí prestó declaración testimonial y aportó datos y documentación que serán analizados por las autoridades judiciales, indicaron desde la compañía. Así, buscan, sostener y complementar con más datos, la documentación respecto a las acusaciones, la citación del empresario por parte de Bonadio es la primera consecuencia de aquella presentación. La causa inició con los cuadernos que escribió Óscar Centeno y en función de sus anotaciones y otras medidas de prueba, ya hay 16 personas detenidas entre exfuncionarios que hay empresarios de la construcción. Y del sector energético, figuran direcciones de encuentros donde se entregaba el dinero, horarios, recorridos, nombres de exfuncionarios como referentes de compañías, y en algunas ocasiones, se indicaron montos de las entregas. En la causa se investigan a varios empresarios. A la fecha, quienes se acogieron a la figura del imputado colaborador, fueron, Angelo Calcaterra, ex-dueño y ex-a, Javier Sánchez Caballero, ex-CEO y ex-a, Juan Carlos Dego y Cochea, ex-Isolux, Héctor Zabaleta, ex-director de Techint, Armando Losson, Albanesi, y el ex-chofer de Barata, Lucía Salinas Fuente, CLARIN. Gracias.